Música Queridos colegas, uno de los capítulos más importantes en el derecho administrativo es el procedimiento administrativo en efecto. El Código Orgánico Administrativo que tiene vigencia desde julio del 2018, en su artículo 134 señala que se aplicará el procedimiento establecido en esta norma cuando en otra norma no se prevea un procedimiento especial. Por ejemplo, en la Ley de Contratación Pública se prevé procedimientos para realizar los concursos públicos de compras públicas. Eso quiere decir que en contratación pública aplica la Ley Orgánica de Contratación Pública y complementariamente el Código Orgánico Administrativo. Sin embargo, existen disposiciones del Código Orgánico Administrativo que aplican de manera transversal a todos los procedimientos administrativos independientemente de que en otras normas tengan su propia regulación inclusive al propio procedimiento sancionador que está previsto en el Código Orgánico Administrativo. Estos se llaman las bases del procedimiento, es decir, lo que aplica en todo procedimiento y son aquellas que están establecidas desde el artículo 134 al 174 del Código Orgánico Administrativo. En este video brevemente me voy a referir a algunas de ellas. En primer lugar hay que señalar sobre la dirección del procedimiento. El procedimiento administrativo impera el principio de oficiosidad a diferencia del proceso judicial en el que impera el principio dispositivo. Eso quiere decir que a la administración pública, al servidor público que está a cargo del procedimiento administrativo le corresponde impulsar el procedimiento. No tiene que esperar a que el interesado le solicite, salvo en ciertos casos donde hay cargas que expresamente le corresponden a la parte interesada. De igual forma señala que el funcionario público lo que debe hacer es remover los obstáculos que dificulten el procedimiento administrativo, así como por ejemplo debe también suplir las faltas de derecho en que incurra el administrado. Hablando de procedimiento administrativo, un tema que llama mucho la atención es acerca de la audiencia en el procedimiento administrativo. A diferencia del proceso judicial en donde la audiencia es una diligencia sustancial que causa la nulidad del procedimiento, inclusive el Código Orgánico General de Procesos establece como una causa de nulidad si es que el juez no permanece de inicio a fin de la audiencia. En el procedimiento administrativo, por el contrario, la audiencia no es una diligencia sustancial y por lo tanto es facultativa de la administración concederla o no concederla. En la entrevista de Tendencia Legal que le hice a Gabriel Galán, él me comentaba que hay dos motivos por los cuales se deberían atender una audiencia en el procedimiento administrativo. Y el primero es para alegatos y el segundo para aportar prueba. Justamente en la obra es donde yo indico que la audiencia se hace obligatoria solamente cuando la administración pública ha admitido o prueba pericial o prueba testimonial porque en caso contrario no se puede hacer el contrainterrogatorio y por lo tanto esa prueba que no va a ser contradecida no puede ser en efecto y debidamente valorada y por lo tanto agregada al expediente. Pero lo que llama mucho mi atención es que el Código Orgánico General de Procesos dice que la audiencia en el procedimiento administrativo garantiza la inmediación. Aspecto que considero es una imprecisión del legislador por dos cuestiones. La primera es porque en ninguna parte del COAN ni de la Constitución de la República se establece la inmediación como un principio del procedimiento administrativo, solo del proceso judicial. Y segundo, ¿cómo podemos decir que se garantiza la inmediación si por ejemplo en el procedimiento sancionador un funcionario es el que desarrolla toda la etapa de instrucción y otro funcionario es el que resuelve? Pero da la curiosidad que el que va a resolver nunca realiza la audiencia. En ese sentido, si la inmediación es que la autoridad que te va a sancionar, que te va a juzgar pueda verte frente a frente, acá nunca se va a dar. Entonces, considero que hace una imprecisión del legislador al establecer la inmediación como uno de los principios de las audiencias del procedimiento administrativo. Tiene otros fines que son los que explico en la obra, por lo tanto, no se deben confundir. Tercero aspecto fundamental es el tema de los interesados. ¿Quiénes son interesados? ¿Quiénes pueden presentar recursos? ¿Quiénes son los habilitados para participar en el procedimiento administrativo? A diferencia del proceso judicial donde se necesita ser titular de un derecho o tener la expectativa de un derecho subjetivo, el procedimiento administrativo es más amplio y te habilita que no solo lo hagas con un derecho subjetivo, sino con un interés legítimo. Expliquemos la diferencia. Un derecho subjetivo te da exclusividad. Si yo soy adjudicatario de un contrato, solo yo suscribo ese contrato. Nadie más. Tengo exclusividad. Pero un interés legítimo es esa facultad, esa expectativa cierta de que yo pueda llegar a tener ese derecho. Entonces, en el proceso de contratación pública, todos los participantes en el proceso son interesados, tienen un interés legítimo, pueden presentar reclamaciones, recursos. Mientras que solo tendrá el derecho aquel a que se le adjudique ese contrato. Es importante comprender cómo es la capacidad de ejercicio en el procedimiento administrativo y recomiendo revisar claramente las previsiones que he establecido en el texto. Finalmente, me voy a referir al asunto de la notificación como uno de los puntos fundamentales del procedimiento administrativo. La notificación no es una mera diligencia. Realmente, la notificación garantiza nuestro derecho a la defensa, porque solo quien sabe de lo que se le está iniciando un procedimiento es capaz de defenderse de aquel. En ese sentido, la notificación, el Código Orgánico General de Procesos y la del COA, el Código Orgánico Administrativo, están muy similares en su forma de haberse redactado, pero con ciertas precisiones. El Código Orgánico Administrativo establece que hay tres formas de notificar un acto administrativo. La personal, por boletas o a través de los medios de comunicación. El Código Orgánico Administrativo nos habla de que la notificación personal también vale cuando se la hace por correo electrónico. ¿Sí? En ese sentido, si es que, por ejemplo, una persona dejó sus datos en la comisión de tránsito cuando sacó la licencia y la comisión de tránsito quiere iniciarle un procedimiento, entonces le puede notificar en su correo electrónico y esa notificación se entenderá como realizada en persona. Luego, existe la notificación por boletas, en la cual no debemos dejar tres boletas como en materia judicial, sino solo dos. Y finalmente, la notificación por los medios de comunicación, que es, digamos, excepcional cuando las dos primeras no han sido posibles. Finalmente, señalar de que cuando se trata de personas jurídicas, no se puede realizar la notificación por correo electrónico, por el simple hecho de que esta notificación por correo electrónico se entiende como notificación personal y a las personas jurídicas, por ser incapaces relativos, es decir, que necesitan la representación de otra persona, no se les puede notificar de manera personal, sino siempre por boletas. Con estas aclaraciones y otras que ustedes podrán encontrar ya de manera detallada en el capítulo décimo tercero de la obra, recomiendo que se haga una lectura muy prolija a efectos de que puedan conocer cuáles son esas bases que, repito, aplican a todos los procedimientos, los contenidos en el COA y los fuera de él mientras esté en materia administrativa. Muchas gracias.